La tarde del día viernes 14 de abril tuvo lugar un asalto a mano armada a las instalaciones del registro público de la propiedad y comercio, ubicado dentro de la Cámara Nacional de Comercio, a lo que el director del organismo empresarial expresó lo siguiente. Este acontecimiento precisamente lo que nos lleva es a tomar otras medidas de seguridad y proteger no solamente al personal que realiza las actividades en los distintos módulos que tenemos aquí de servicio a la comunidad, sino nos interesa proteger también a los ciudadanos que acuden a cumplir con sus deberes y obviamente al personal de Cámara. Señaló Antonio Tapia que es muy probable que los asaltantes ya conocían la manera en cómo se llevaban a cabo las actividades dentro de esta oficina. Seguramente las personas que intervinieron conocían alguna parte de los movimientos que se dan aquí en la Cámara, como suceden otros acontecimientos que se dan en la ciudad, siempre ellos estudian el lugar donde van a cometer algún ilícito y pues toman regularmente por sorpresa a la gente que está bajo custodia de ciertos bienes. No únicamente se realizó una afectación a la caja recaudadora de dicha para estatal, sino que también los usuarios que estuvieron presentes en ese día se llevan afectados ya que también fueron asaltados. Hasta donde conocemos de los hechos, pues sí, no solamente se afectó a la recaudación del registro público de la propiedad, sino también algunos de los usuarios que estaban en ese momento sufrieron este hecho, algunos les pidieron carteras, celulares, fueron por lo menos lo que se escuchó en ese momento. Externo que todas estas cuestiones preocupan al sector empresarial y a quienes radican en aquella localidad, ya que los hechos violentos están aconteciendo en las así llamadas zonas blindadas de la ciudad. Es preocupante para todos los ciudadanos, ¿no? Y la verdad es que sí es más importante estar, pues, pidiendo a las autoridades que hagan la parte que les corresponde y que haya una efectiva coordinación entre todas las corporaciones. Digo, por mencionar algunos de los últimos eventos, si ustedes se acuerdan, asaltaron aquí cerca una panadería, también hubo un restaurante cerca de aquí de Río que también sufrió un asalto. Ahora se presenta aquí en nuestras instalaciones de la Cámara de Comercio y, bueno, pues, el último acontecimiento que vivimos el fin de semana en un restaurante chino, ¿no? Y obviamente, pues, son acontecimientos que deben de llamar la atención de las autoridades. Informó para CNR Televisión, Luis González.